6 de la mañana es demasiado temprano, está demasiado oscuro y demasiado helado para salir de la cama. Un montón de voces gritan al mismo tiempo para que pospongas la alarma por 5 minutos y sigas durmiendo. Pero tú no pediste su opinión. La voz que decidiste escuchar es la del desafío, la voz que te dijo que había una razón por la que pusiste la alarma. Así que levántate, sal de la cama porque queda mucho por hacer. Donde cada día es una pelea para decidir entre lo que crees que es correcto y lo que sabes es fácil. Tienes miles de opciones frente a ti, cada una prometiendo un camino más sencillo, pero la cosa es que tú vas contra la corriente. Y cuando haces esa lección, cuando decides dar la espalda a lo que es cómodo, lo que es seguro, a lo que algunos llaman sentido común, bueno, por ahí se parte. Así que asegúrate de que esto sea algo que de verdad quieras, porque la salida siempre estará ahí esperando a que te rindas. Todo lo que tienes que hacer es quedarte en tu casa y no hacer nada. Pero nosotros no vamos a hacerlo, ¿verdad? Con cada paso que damos, tomamos la decisión de dar el siguiente. Ahora estamos en movimiento y aunque hemos llegado lejos, no es momento de retirarnos. Estamos en la lucha con un oponente que no es fácil de ver, pero que podemos sentir. ¿Sabes quién es? Es la indiferencia, las mentiras y los años de promesa que no se han cumplido. Todos alineados, listos para sacarnos de la pelea. Pero no bajemos los brazos y aunque parezca una batalla difícil, está lejos de ser imposible. Recuerda, esto es la calle, la gran disputa entre lo que creemos que debería ser y lo que el mundo nos dice que es. Y nunca olvidemos que siempre habrá gente que creerá que estamos locos. Y si tenemos eso claro, llegó el momento de decidir si salimos a la calle. Pero decidamos ahora, porque la historia no espera a nadie. Cuando llegue ese momento y miles de diferentes voces estén tratando de decirnos que no se puede, recordemos que muchas más estarán con nosotros, recordándonos que sí se puede, que hay que volver a intentarlo, que ahora depende de nosotros. Así que levántate y marcha. Levántate y marcha este 8 de mayo. Es sumamente importante que estés presente, pero también es importante marchar con responsabilidad. Mientras menos desmanes, más peso tienen nuestros argumentos.